¿Qué pasa pokeyonkis? Bienvenidos al canal del señor White. En este vídeo vengo a explicar las diferentes mejoras competitivas que ha tenido Crobat de cara al Pokémon Sol y Luna. Debo deciros antes de nada de que los demás sets de Crobat van a seguir siendo utilizados. Simplemente este es un set el cual creo que variará un poquito, que viene a ser el caso del set Choice Band, que ahora mismo veréis en pantalla. Y muchos estabais preguntándome, pero muchos me estabais preguntando, pero White, ¿que le han cambiado a Crobat? ¿que han mejorado a Crobat? ¿que le han hecho a mi Crobat? White, no lo sabía, pero por dios, ¿que cojones pasa? Pues bueno, pues bueno, pues bueno, muchos youtubers estaban hablando de que, joder, es que chupavidas ha pasado de 20 de potencia a 80 de potencia. Vale, vale, me parece una mejora interesante, pero ¿qué Pokémon pueden aprenderla? Y pueden aprenderla Pokémons que son, pues, lo que viene a ser puta mierda, os lo voy a decir desde ya. Me parece que los Pokémon que aprendían chupavidas anteriormente, antes de los Pokémon Sol y Luna, eran basura, pero basura. El único Pokémon, el cual, creo que se ve lo suficientemente mejorado con este movimiento, como para poder llegar a incluirlo en su set, creo que es Crobat. Creo que es Crobat y ya está. Ningún, o sea, me sorprende mucho que la gente diga, hostia, han mejorado este movimiento, y ni siquiera comprueben, ¿quién coño aprende ese movimiento? Es como, no hombre, ya lo aprende, ya lo aprende, ya lo aprenderá Cisor, y no lo aprende Cisor, ni Cider tampoco, ni son Pokémon los cuales vayan a llegar a aprenderlos de cara al Pokémon Sol y Luna, ni tampoco Heracross, y de hecho Heracross me sorprende que no lo aprendiese, os lo voy a decir desde ya, me sorprende que Heracross no lo aprendiese, porque además de Heracross, yo me lo recuerdo en el anime, como chupaba a Bulbasaur la, 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 como la miel que tenía en su, en su Bulba, o sea, y además también chupaba la, chupaba los árboles, como que me sorprende que Chupavidas no lo aprenda, Heracross, joder, pero bueno, en resumidas cuentas, el único Pokémon que interesa que pueda llegar a aprender Chupavidas, viene a ser Crobat y recibiría una modificación en su set, Chubisban. Su set, Chubisban, anteriormente se caracterizaba por tener Bravebeard, Yutur, que le aprovecha la velocidad que tenía para poder mantener el momentum, como siempre os he explicado en muchísimos vídeos, el Cruise Position y también antes tenía el Defog, el cual es un movimiento que... Personalmente me, 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 me chocaba un poquito, porque es que es verdad que antes Crobat no aprendía un cuarto movimiento ofensivo que dijeses, pues hay que poner este por pelotas, por lo cual mucha gente le metía el Defog y decía, bueno, si me veo muy, muy jodido, pues tiro la Rock, tiro, o sea, tiro el Defog con este Pokémon, y ni tan mal, ni tan mal, y yo personalmente creo que el set chupa vidas, pues sí que va, sí que va a poder llegar a aparecer en este Pokémon, ya que le permitirá curarse un poquito de vida, al igual que, por ejemplo, Golbat, o incluso el propio Crobat, tienen set más defensivos con el Rush, los cuales le permitían aguantar bastante, pues creo que el chupa vidas le permitirá tener una... permitirá tener una faceta que le puede llegar a interesar bastante, por ejemplo, contra esos Pokémon de tipo psíquico, los cuales antes le podían llegar a joder bastante, por ejemplo, antes se veía obligada a tirar el Yutur, y les hacía bastante daño con el Yutur, pero creo que ahora con el chupa vidas, incluso, o sea, puede llegar a matarles, porque tiene más potencia que el Yutur, además de que, además, va a recuperar vida gracias al chupa vidas, lo cual siempre es un factor bastante interesante, que... yo simplemente por el hecho de tener un movimiento de tipo bicho, con 80 de potencia, que podéis golpear a esos Pokémon de tipo psíquico, los cuales le jodían, creo que ya era suficientemente emotivo como para llegar incluso a pensar en meter este Pokémon, o sea, este movimiento, en el set de Crobat Choice Band, pero que sea chupa vidas y que encima te cure la mitad de la vida que le has quitado al rival, creo que le hace la más, la más de interesante para meter a Crobat este movimiento, debo deciros, Pokéjunkies, de que es el único cambio que le han hecho a Crobat, por eso ha sido tan difícil de ver, porque muchos de vosotros estáis flipando, estáis en plan, pero White, que le han hecho a Crobat, que le han tocado tal, no sé qué, estáis flipando en plan, pero bueno, White, ¿qué has descubierto de Crobat que los demás no hayamos visto? Pues el chupa vidas, simplemente me he dado cuenta de que este Pokémon tiene chupa vidas, y que es el único que le va a sacar un real provecho. Así que bueno, Pokéjunkies, espero que os haya gustado esta modificación del set Switch Band de Crobat, la cual, pues me parece que es una modificación que no le va a bastar como para que cambie de tier, o sea, creo que el Pokémon sigue siendo underjuice, y que el set simplemente recibe una pequeña mejoría, pero no lo suficientemente grande como para que el Pokémon se pueda llegar ni a plantear que suba a overjuice. Así que bueno, Pokéjunkies, espero que os haya gustado este vídeo, hasta la próxima, y adiós, no os droguéis mucho por ahí. WHERE'S MY MONEY, BITCH?